Las personas que vienen a quedarse en Puerto Rico ya no están buscando esta super habitación de 400 dólares la noche de cuatro paredes porque tienen otras opciones, ustedes tienen que ir adaptándose. No lo puedes mirar igual, yo no creo que sea justo compararlos de esa manera, ¿verdad? Que la llegada de Airbnb ha provocado la disminución en el uso de sus habitaciones. No es tan sencillo como decir a qué chévere alojamiento suplementario versus sus hoteles. Hay hoteles que también están utilizando Airbnb. Yo creo que los hoteles cumplen con muchísimos requisitos de seguridad, de comodidad, de atención, de servicio al huésped, que es diferente. ¿Es justa la competencia? Aquí todos competimos con todos, eso es una realidad. Y esta es la tendencia y son cosas que no van a parar. El alojamiento suplementario es una tendencia que no va para ningún lado. Quien único puede parar a los Airbnb son los mismos dueños de Airbnb. Música 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 Música